Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les trago el caso de Luis Ramírez, un caso que transcurrió en el año 2017 en Perú. Este caso involucró a un joven de tan solo 19 años, quien fue secuestrado por alguien que conoció en Tinder. Antes de comenzar les recomiendo que se suscriban y activen la campanita para que se utilice avise cada vez que yo subo un video. Por aquí les estoy dejando mis redes sociales por si quieren seguirme y estar en contacto conmigo. Ahora sí, sin más que agregar, rebobinemos un poco y veamos cómo empezó todo. Luis Sergio Ramírez Santos era un joven peruano de 19 años, hijo de Luis Ramírez, un ex juez, y Nini Santos, una médico cirujana. Él vivía con su madre y hermano menor en un departamento en Magdalena del Mar, Lima. Para el momento de los hechos, Luis estudiaba música en la universidad e inglés en un instituto. Sus amigos indicaron que era tranquilo y le gustaba pasear en su patineta. Era un joven luchador incansable de sueños. Y es así como teniendo este pequeño contexto, es que vamos al día de los hechos. El 10 de marzo del año 2017, Luis Ramírez salió de su casa en Magdalena rumbo al británico de Pueblo Libre. No se supo más de él hasta las 6.40 de la tarde, cuando su madre recibió un mensaje del WhatsApp de su celular. Sin embargo, no se trataba de su hijo, sino de sus secuestradores, que pedían 20.000 soles para liberarlo, que al cambio actual serían unos 5.000 dólares aproximadamente. Los delincuentes, incluso, le mandaron fotos del muchacho ensangrentado y desmayado sobre el suelo. La mujer, según detalló la policía, llegó a un acuerdo con los zampones y les hizo dos depósitos. Uno de 1.000 soles y otro de 500. Todo esto en coordinación con el padre del estudiante. No obstante, no recibió información sobre el paradero de su hijo. Es así que al recurrir a los agentes antisecuestros, estos pidieron a la fiscalía que se disponga la geolocalización del celular de la víctima. Paralelo a eso, la noche del viernes, en la cuadra 24 de la avenida Constelación, en San Juan del Urigancho, según los vecinos, a las 7 y media de la tarde, dos sujetos bajaron de una camioneta y dejaron una bolsa de mercado. Mientras el auto continuó con su recorrido, dos de los involucrados emprendieron el camino por una de las calles de la zona. Inicialmente pensaron que se trataba de basura, pero con el transcurrir de las horas, se percataron de que dentro había un cuerpo con heridas punzocortantes. Hasta ese momento, se barajaba la hipótesis de que se trataba de la víctima de algún asalto. Sin embargo, era algo peor. La aparición de este cadáver guardaba relación con la denuncia que había presentado Nini Santos en la División de Investigación de Secuestros. El cuerpo se encontraba maniatado, en posición fetal, y presentaba cortes realizados con un arma punzocortante. Estaba envuelto en ropa y frazadas dentro de una bolsa. Efectivos policiales de la comisaría llegaron y cercaron la zona. Realizaron pruebas dactilares para conocer la identidad de la persona y horas después, Medicina Legal identificó el cuerpo. Se trataba de Luis Sergio Ramírez Santos, de tan solo 19 años. Posteriormente, se presentaron las últimas conversaciones que el joven tuvo por WhatsApp con sus amigos. En el grupo de chat, Nadia le dio importancia a su comentario y el joven envió una foto de él aparentemente desmayado. A las 9 y 8, escribió de nuevo. Y como respuesta, recibieron una foto de una herida suya. Pero sus amigos no le dieron mayor importancia y continuaron gestionando la reunión de la noche. A las 9 y 10, escribió su último mensaje. Estoy en una camioneta en movimiento. Ahora, la pregunta era, ¿quién envió los mensajes? ¿Fue Luis o sus captores? Para el 12 de marzo, fueron sepultados los restos de Luis Ramírez Santos en el Campo Santo de Lurín. Sus amigos de la universidad y del Instituto de Idiomas lo acompañaron hasta su última morada. Durante el velorio, un allegado comentó que posiblemente el asesinato del joven se daba una venganza contra su padre, quien se desempeñaba como titular del segundo juzgado penal del cercano de Puno y había enviado a peligrosos delincuentes a prisión. La policía tomó en cuenta esta posibilidad, aunque los investigadores no se animaban a dar más información sobre el caso. La investigación pasó a la división de homicidios, quienes solicitaron los videos de las cámaras de seguridad que habían captado a los asesinos dejando el cadáver. Tras esto, la policía realizó una búsqueda intensiva en la zona y detuvo a una joven llamada Ana Carranza Chiara, de 21 años. Junto a su madre, Irma Evangelista, de 63 años, y su hermano Eduardo Carranza Chiara, de 31. Días después, se detuvo a su pareja, Aníbal Chaco, que había escapado al enterarse de las capturas. Ana cursaba el tercer año de tecnología médica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los resultados de la prueba de luminol, realizada en la vivienda de San Juan del Urigancho, de la familia detenida, detectaron restos de manchas de sangre humana que serían compatibles con la del oxiso. La policía confirmó que el estudiante Luis Ramírez Santos fue asesinado por una joven que conoció a través de la aplicación de citas Tinder. En declaraciones, el general Miguel Ángel Núñez comentó que Ramírez contactó a Ana Carranza a través de esta aplicación disponible para teléfonos inteligentes. Se fue rastreando la señal mediante la geolocalización y también se buscó a las personas que la víctima conocía por esa zona. Luego, se comprobó que su amiga Ana Carranza lo llamó a su celular y citó en su vivienda, lugar donde lo secuestró. Ellos se conocieron en enero y tras mantener contacto a través de mensajes, se vieron en persona en febrero. Nos encontramos en el Yoki Plaza y luego nos fuimos a un hotel por San Juan del Urigancho. Me obligó a tener relaciones sexuales, dijo la joven en su declaración. Sin embargo, para la policía, este dato sería parte de su coartada. La joven sostuvo que ella quería una relación formal con el estudiante y ante las negativas de este, ella planeó su venganza. De esta forma, volvieron a encontrarse el 10 de marzo, fecha en que finalmente fue asesinado Luis Ramírez. La joven lo sintió en su vivienda en San Juan del Urigancho y Ana le había pedido a su actual enamorado, Aníbal Chalco, que también vivía en la misma casa, que la acompañara. Un dato importante para la policía es el que brindó el hermano de Ana, Eduardo Carranza. Este dijo que dos días antes del asesinato, acompañó a Chalco a comprar el saco en donde finalmente fue colocado el cadáver. Incluso que se metió dentro para comprobar si cabía un cuerpo. El 10 de marzo, Luis Ramírez acude a la avenida Los Jardines en San Juan del Urigancho a las 11 de la mañana y es conducido por Ana hacia su domicilio. Ahí lo esperaba junto con su enamorado, Aníbal Chalco Vilcapoma, de 21 años, y Eduardo Horacio Carranza, de 31, su hermano. En su vivienda, Ana colocó la música a alto volumen y cerró las puertas con llave. Le dije que se disculpara por lo que me hizo, pero se mostró indiferente. Lo corté con la espada en el brazo derecho y sin querer le hizo un corte profundo, narró en su confesión. Entre las 12 y las 4 de la tarde, Ana y sus cómplices toman fotografía y graban videos de Luis despidiéndose de sus amigos y familia. El tiempo sigue transcurriendo y deciden dejar que Luis se dé sangre hasta que ella le preguntó si prefería que lo asfixiaran. Ya, me da igual, contestó la víctima según confesión de la asesina y ella procedió a estrangularlo con una soga. Ana Carranza Chiara también reveló que su víctima pidió que le pongan una última canción antes de morir. Deseo que le cumplió antes de volverlo a asfixiar, esta vez con éxito. Habíamos puesto una canción porque él quería escuchar una canción por última vez y a los 15 minutos lo volvía a intentar por más tiempo de la misma forma y él ya había fallecido, reveló con frialdad. La participación de Aníbal Chalco se centró en la desaparición del cadáver. Junto a Ana lo metió en la bolsa que previamente había comprado y luego ambos subieron el saco a un taxi y lo abandonaron en la cuadra 24 de la avenida Constelación, donde finalmente fue hallado. Todo esto ocurrió ante la vista de los vecinos. Luego se comunicaron con la familia del joven y se hicieron pasar como secuestradores. Exigieron 20.000 soles y se les depositó 1.500. Ellos enviaron los mensajes desde el celular de Luis y utilizaron su tarjeta para retirar el dinero. Ese mismo día, tras abandonar el cuerpo, Ana y Aníbal retiraron 400 soles y se dirigieron a Mega Plaza, gastando el dinero en juegos y comida. Aníbal Chalco negó su participación en el crimen y dijo que se quedó dormido porque estaba borracho. No obstante, se obtuvo un video donde se ve al detenido y al hermano de su enamorada con la bolsa de rafia, en la que meten el cadáver y lo arrojan en el cruce de las avenidas Constelación y Basadre. Por otro lado, se conoció que a Irma Chiara Evangelista, mamá de Ana, se le imputa haber limpiado las manchas de sangre que dejó el cadáver de Luis y haber encubierto el crimen. El 26 de marzo, Ana Carranza Chiara, de 21 años, y su enamorado, Aníbal Chalco Vilcapoma, de 21, fueron condenados a nueve meses de prisión preventiva acusados del secuestro y asesinato del estudiante Luis Ramírez. Cuando se le dio la palabra a la detenida, ésta amenazó con quitarse la vida. No soportaría estar adentro, es complicado, me suicidaría, manifestó. En tanto, su madre, Irma Chiara Evangelista, de 63 años, y su hermano, Eduardo, de 31, serán procesados en libertad. Según las pericias, Ana y su enamorado son descritos como personas frías, sin sentimiento ni remordimiento. Los cargos que enfrentan serán por secuestro, exorción y homicidio calificado. El padre de Ana, Horacio Carranza, señaló que sus dos hijos sufren de tranzornos mentales y reciben tratamiento en el hospital Hermilio Baldizán. Incluso, Ana estuvo internada en un centro psiquiátrico. Según Horacio, sufre de esquizofrenia paranoide y esto está certificado por un psiquiatra desde el 2013, por lo cual merece salir pronto de la cárcel, sostuvo. Horacio cuenta que Ana Carranza sufre de crisis emocionales constantemente. Vivía medicada, tomaba pastillas para la ansiedad y mantenerse calmada. Incluso, sus padres la llevaban de viaje para que se relajara y retomara sus actividades. A ella le hicieron bullying en el colegio por ser gordita y no era de salir mucho a fiestas. Su deseo era estudiar medicina, pero decidió primero empezar con la carrera de tecnología médica. En la biblioteca de su casa, en San Juan del Urigancho, los padres de Ana relatan como la última de sus cuatro hijos empezó a manifestar los síntomas de la esquizofrenia. Para ellos, significaba volver a batallar contra un mal que también padecía su hijo mayor de 31 años. Una vez, dijo que quería quitarse la vida, que no podía ver, que no entendía lo que leía. Hizo a medias el primer ciclo porque jaló algunos cursos. Una psicóloga fue la que nos recomendó llevarla al psiquiatra. Era demasiado impulsiva, recuerda Irma. Por más que intenta retener el llanto, Horacio Carranza se quiebra al recordar las dos veces que llevó a su hija a Cajamarca para que se relajara y regresara a Lima renovada. Lamentablemente, no lo consiguió. Las paredes de la habitación de Ana están cubiertas de grafitis con mensajes de amor dedicados a su enamorado Aníbal Chalco. Los padres de Ana afirman que su hija se aferró tanto a Aníbal que a pedido de él abandonó los medicamentos. Él siempre decía que ella podía curarse sola, sin tanta medicina y también le decía que con ejercicios ella podía bajar de peso. Aníbal Chalco Vilcapoma mantenía una relación sentimental con Ana desde el 2016 y también había conocido a la joven a través de Tinder. Sin embargo, con el tiempo la relación fue caótica y obsesiva. Él solamente por Tinder me dijo te invito a mi cuarto. Por eso, cuando me quedé ahí, me pregunté ¿cuántas personas más habrán venido acá? Imagínate que alguien le hubiera hecho algo. Yo no puedo dejarla sola y no la dejé sola. Yo fui la única persona que la trató bien y por eso es que tiene cortes y lesiones. Porque cada vez que yo la amenazaba con romper la relación, ella se lesionaba. Indicó Aníbal sobre la caótica relación que ambos sostenían. También se supo que Aníbal tenía un pequeño canal de YouTube donde era conocido como Aníbal Frituras. En este subía diferentes videos con animación y su voz en off. Luego de matar al joven, Aníbal Chalco sorprendió al indicar que le dijo a Ana que se pusiera a llorar y que dijera que le habían botado de su casa para que un taxi parara. Yo no hice nada de esfuerzo y no supe muy bien a dónde ir primero. La verdad, no sé dónde lo dejé. Solo vi un lugar donde no había mucha gente. Lo dejé y le dije a ella que corriera, concluyó. Otro peritaje psicológico de Ana Carranza concluyó que ella evalúa la realidad y es consciente de sus actos, además que es manipuladora. Sin embargo, sus padres quieren que sea declarada inimputable, es decir, que no se le condene por el crimen. El papá de Luis Ramírez se resiste a esa posibilidad y quieren la pena máxima para los culpables de la muerte de su hijo, ya que los exámenes demuestran que ella estuvo consciente. Sin embargo, estaba a la espera de que los especialistas de la Fiscalía la evalúen y establezcan su verdadero estado de salud. Para el 28 de marzo del 2017, se supo que Ana Carranza y Aníbal Chalco fueron internados en los penales de Santa Mónica y Ancón respectivamente, donde podrían pasar el resto de sus vidas. Sin embargo, no la tendrán fácil en sus respectivos penales, pues se supo que varios internos del Centro Penitenciario de Ancón se la tendrían jurada al joven, quien relató que antes de matar a Luis le sacó toda la sangre en un tazón para luego diluirlo con sus manos antes de botarla. En el caso de Ana, varias internas han asegurado que la asesina de Luis Ramírez no vivirá tranquila, pues en el penal de Santa Mónica hay muchas mamás que no pueden creer la forma tan cruel en que esta mujer mató al joven. Para el año 2018, luego de una minuciosa planificación, Ana Carranza intentó fugarse del penal, pero fue retenida. Para facilitar su escape, la mujer contó con el apoyo de varias reclusas, incluida la sicaria Shirley Silva, mejor conocida como La Gata, quien asesinó a sangre fría a un hombre por molestarla y a otro por servirle poco pollo en su arroz. Luego de su intento, el Instituto Nacional Penitenciario decidió reubicar a la asesina junto a sus cómplices. Desde ese momento, las mujeres formaron parte del penal de la concepción de Junín. Hasta el momento, esta es toda la información que pude conseguir referente al caso. Al parecer, aún no se lleva a cabo el juicio, pero según los constitucionalistas, la pena sería de cadena perpetua. Pero bueno, hasta aquí el caso de hoy. Este caso que les traje hoy fue gracias a una de sus recomendaciones. Así que ya saben, si tienen algún caso que les gustaría que hiciera, no duden en dejármelo en la caja de comentarios. Por aquí les estoy dejando dos videos recomendados y mis redes sociales por si quieren seguirme. Mi nombre es Mayra, pero pueden decirme Machi. Nos vemos en un próximo video.